It's your boy Romeo, doble un conyachtel, so nasty, oye bebe, pa'l mundo Hola que tal, soy el chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz Ella combina en la calle con la moda de París, la miss, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, ¿cuándo será que tu boca tocará mi boca? No dime ya, ¿qué tú me das? Quiero sentirte, besarte en mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa, terminé en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense De ella matar en propia fase Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía W, el sobreviviente, corte a un del Romeo, mami, Nelly Yo, Johnny, they callin' me the hitmaker right now Too, too strong Ray Badalia llegó al drink, ding Bananas El drink, ding Ya play Salte de la oía que por ahí viene el tren Ya play Oye Romeo, el dúo de la historia Suba Romeo, suba No hay pa' nadie, está bien ya No llores El dúo de la historia Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección hermano ¡Bú! ¡Bú! Pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote, hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tira Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Y así va hasta porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo